Nuevo garrón entre Pedro Sola y la burrita, la botargan lo tacha de hipócrita y exhibe su lado más oscuro. La agarraron con los huevos en la mano, reporteros de Chismen Online captan a Galilea Montijo, llegando con su brujo cargada con gallinas para darle de comer a su dios. En el mar la vida es más sabrosa, después de reventarla toda la semana con la guardería en la playa, Bisoño sube una foto con su hija para taparle el ojo al macho. Alex Caffi y Raúl Osorio desenmascaran a Grupo Imagen, revela que la empresa está en la quiebra por culpa de los soldos millonarios para conductores que nomás no dan el ancho. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chilecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que les suscriban a este su canal, botoncito rojo que aparece. Aquí abajo no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. Y que tenemos también transmisión en vivo de lunes a viernes a las 5.30 para que no se lo pierdan. Y ahora sí, amigo, empezamos con el chismecito del día de hoy porque se fueron máscaras, salieron verdades y sobre todo que se fueron froncatsis. Y unas muy fuertes que incluso revelarían que algunos hasta fueron cómplices de varios delitos. O sea, esto está bastante, bastante fuerte. La verdad es que creo que el día de hoy nos la volamos con estos chismecitos que les trajimos. Y vamos empezando con algo tranquilo. Ustedes recordarán que hace algunas semanas... Un oso oso mentiroso. Ajá, salió Pedrito sola y dijo, no, es que cuando estuvimos en Pinky Promise, pues nos fue muy mal esta chavita. Pues mira, la verdad que pues no sé por qué le va bien a su programa si es pésima entrevistadora. O sea, refiriéndose a Carla Díaz y ella dice, no, horrible, me tenía con las nalgas en el piso. No, 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 la verdad es que todo mal, todo mal, todo mal, 10 horas no estuvo ahí, perdiendo el tiempo. Estuvo horrible todo, ¿no? Pues ahora salen y ya lo desmintieron, amigo. Ya me le dijeron que oso, oso, mentiroso, pero por mentiroso, no por oso, ¿no? Andan ustedes ahí malpensando cosas. Ay, nadie está malpensando, no, 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 amiga, ¿no? Y es que la verdad cayó gordito con esas declaraciones, porque muchos han disfrutado precisamente estas entrevistas con Pinky Promise. Que si bien es cierto, o sea, amiga, no quiero darle la razón a Pedrito sola diciendo que ella no sabe entrevistar, pero la verdad es que también los entrevistados son los que terminan llevándose la entrevista. No, y ella, a final de cuentas, no podemos decir que es mala entrevistando, porque ni siquiera los entrevista, o sea, ella pone preguntas que la gente le pone en Twitter. Claro, o sea, no es el formato. Y las abren ahí, ella no entrevista, por eso. Por eso el otro no le entrevistó. O sea, pueden tomarlo como que es pésima entrevistando porque no entrevista, o que no es mala porque ella no entrevista. Porque ella en realidad no es su función. Pero ahora sí, que como dice Nurka, bailas, entrevistas, pues no, la verdad es que no. A diferencia de Chapoy, que Chapoy sí hace entrevistas, no más que no las hace bien. Y son malas. Y son malas. La verdad, les digo, hace muchas otras cosas muy bien. Salir encajuelada le sale brillante. No, o ir en helicóptero, ¿qué tal? Le sale perfecto, como a nadie. ¿Y irse a un jet con Luis Miguel? Que eso le sale perfecto. Bueno, no sé si le salió perfecto, pero salió. Irse ahí a los palacios de gobierno. Ah, ándale, eso le sale muy bien. Ya entrevistaron, pero no con Pedro. Y no se nos olvide la vez que andaba en el centro comercial de compras y que le agarraron de las leñas llorar, ¿qué tal? Ah, sí, es cierto. Eso también le salió bien. Eso le sale. Hay cosas, hay muchas cosas que le salen muy bien a Paty Chapoy. Las entrevistas no es una de ellas, pero pues no podemos ser buenos en todo. Y Pedrito Sola, pues también, la propia Chapoy ha dicho que es pésimo. O sea, que como periodista, pues nomás no la armo. Pero, ¿qué tal el bailongo? O sea, él le hace así y ya, ¿no? O sea, parece disco rayado. Si estamos tratando de salir de discos, él le sale padrísimo. Pero, ya me desvíe, no era el punto, no era el punto. El punto es que resulta ser que sale la burrita burrona. Para aquellos que no la ubiquen, que yo creo que no habrá el caso, pero, pues es una botarga de la comunidad que ya también sale con una tráquea, hacen en vivos y de todo esto. Ya les hemos platicado de ellos. O sea, pues bueno, resulta ser que en el pleno programa, en una entrevista en radio, en vivo, la burrita dice, no, o sea, este viejo lo primero que tiene que hacer, y así le dijo, este viejo lo primero que tiene que hacer es educarse, o sea, el Pedrito Sola. Que, porque nomás no hace una, y que además, te recuerdo que en su momento, Pedrito ha incluso atacado a la comunidad y todo, a pesar de ser parte de ella. Se sabe que también. Abiertamente. Ah, bueno, abierto, pero súper abierto. Abiertísimo, amiga. Eso es muy abierto. No nos queda ninguna duda de que está bien abierto a la comunidad. O sea, bueno, pues independientemente de eso, ha hecho varios comentarios en contra de ella. Y entonces fue lo que dijo, ¿sabes qué? El que no soporta es él, porque al contrario, la verdad es que en Vicky Promise nos tratan súper bien, es más, tienen hasta una sala extra para que si tú llevas familias o amigos, así como que te están acompañando y no van a salir en la entrevista, ellos puedan estar sentaditos ahí, dice, y como restaurante. O sea, llegan y te invitan y te ofrecen montonal de cosas, entonces, todo súper a gusto, muy divertido, a mí no me han censurado nada, y pues la verdad es que aquí... Y eso que la burrita se puso hasta atrás en Vicky Promise, de hecho fue ahí donde se quitó la máscara por primera vez, y todo esto, no, hasta lloró. Borracha, soltó la cucaracha. La sacaron cargando, sí, literal, soltó la cucaracha, o sea, se la llevaron cargando, no andaba súper mal, y pues bueno, ya el hecho de que sacaran el video así, o sea, sin taparle nada, sin censurarle nada, está cañón, porque dijo muchas cosas muy fuertes. Sí, así es, amiga, la verdad es que, mira, tampoco me sorprende, Pedrito ya se sabe que le echa demasiada crema a los tacos, y que cuando no la echa, la cajetea, porque de verdad, si no le... Si no está ahí dándose los aires, la está cajeteando y la están descontando de la nómina, es lo que sabe hacer Pedrito, y por eso cae bien, porque en realidad se termina equivocando todo el tiempo, pero también que no ande ahí de mentirosillo levantándole falsos, nomás porque no soporte que en Vicky Promise tengan mejor audiencia que en Ventaneando, esa es la verdad también. Sí, 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 yo creo que eso también le duele. De hecho, sí lo ha dicho, que por qué tienen tantas vistas en ese programilla, pero pues... Envidiosito, envidiosita. La verdad, o sea, como que le hace falta que le hagan una limpia o algo, porque anda, pues así, muy malvibroso este señor, y fíjate nada más que ahorita que tocamos el tema, así, que de las limpias y de cosas... Malas vibras. Pues medias raras, pues resulta que... Voy a abrir un agua bendita aquí, amiga, ya me da, me empieza a dar miedo. Ya voy a ir a volver a aplicar la misma, la de los siete templos, porque de plano, una presionadita antes de hablar de esto... Deja, saco mi aquí, mi cadenita, porque... Ay, presumido, creímoso. Y ahí con mi crucecita, la crucificada. La cruz, amiga. Ay, amigo, no, esto es... Ya iba yo a hacer un comentario. Lleva la TV. Pero con eso no se juega. Pues nos está empujando. Y menos cuando estamos pidiendo que nos cuiden, porque vamos a hablar de un tema que da terror, oigan. Y fíjense que fue nada más y nada menos reporteros de Chismeno Like, quienes captaron a Galilea Montijo dándose un paseo misterioso, precisamente por las calles de la Ciudad de México, y que la ven llegar... Por las bajas calles, amiga. Que la ven llegar a una casa, y como que dijeron, esta casa se nos hace conocida. Ya, revisando las noticias, se dan cuenta que hace algunos años, por ahí del 2014, o sea, ya casi 10 años, en ese lugar, pues le arrebataron la vida a una persona. Pero, ¿adivina qué, amigo? No era cualquier persona. A un señor que se llamaba Leonel Gámez, que no era cualquier simple ser humano, resulta que este señor... Como simple mortal, amiga, quién sabe. No, 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 espera. No, es que fíjate, fíjate, fíjate. Resulta que este, en ese momento, era como el líder de esta religión de Yoruba, ahí en la Ciudad de México, y ahora sí, que era el santero de todos los famosos. Para ese tiempo, pues, Galilea ya estaba más que iniciada en todo esto, ya le entraba duro y tupido por todos lados. ¿Todavía? Sí, todavía, todo lo que se imaginen. Hagan una checklist y palomien todo. Todo eso le entra duro y tupido. Y fíjense nada más, que después de que pasa, ¿no? Lo de este señor, que era su santero de confianza, pues ella como que dice, no, ya no vuelvo. O sea, dejó de ir ahí un tiempo, consiguió otro, y pues así estuvo, ¿no? Ahora, pues ya regresó, porque resulta que en esa misma casa, el que ya estudió, se preparó y todo, pues fue el hijo de Leonel, y ahora él es el líder de este lugar. Le pasó la dinastía, el trono, ahora sí, como dice. Sí, le heredó, le heredó el trono, ahora sí, que como dicen, pues resulta que la captaron, amigo. Primero se baja su equipo de seguridad, revisan, luego se baja ella, y después bajan cajas que tenían, tú dices, bueno, cajas, puede llevar cualquier cosa en cajas, ¿no? Tenían abiertas como para que pudieran respirar algo adentro. O sea, eso está muy raro, ¿no? Porque sí o sí nos indica que ahí llevaban, pues algo, exactamente, algún tipo de animalito o algo, y ya después se aprecia cuando ella sube a un salón, y le empiezan a llevar cosas, le empiezan a llevar vasijas, entre esas una muy en particular, que es utilizada en esta religión para alimentar a los santos. Entonces, esto, pues, se puso... A los santos, ¿no? O sea, es como... No, santos. Sí, la santería, pues son santos. Santa, cachucha. Bueno, pero pues es que ya cuando les vas a dar un sacrificio, algo así, está medio fuerte, amiga. Sí, la verdad es que sí está muy fuerte. O sea, porque no crean que lo estaba llevando como, ay, órale, los vamos a poner aquí todos como amigos a brincar y a bailar. Fíjate que yo siento que fue la primera vez que regresó a este lugar desde hace casi 10 años, porque el año pasado, más o menos por estas fechas, finales de septiembre, principios de octubre, o mediados de octubre, no recuerdo bien, nosotros, pues nos dimos cuenta que ella estaba en España. Cuando ya después empezamos a ver que, por las mismas fechas que ella estaba allá, cacharon a unos tipos en el aeropuerto, les abren la maleta y les encuentran un montón de estas vasijas, un montón de muchas cosas, y dicen, no, es que íbamos a tal lugar con fulanito de tal, ¿no? Otro santero así, guau, en España, que ya era como en esa parte de Gibraltar, bueno, ya, como llegando a Marruecos, ¿no? Mira, no te acuerdas porque tú estabas de vacaciones y ese video lo hicimos Fernando y yo. ¡Hora! Sí, sí, te lo juro. Oigan, me están regañando. No lo dudo, pero entonces. Y los paranduleros que tienen aquí ya tiempo, se deben de acordar de ese momento que les, porque esa parte, ya ahora, hace como unos meses, salió en el programa de Alerta Aeropuerto. Sí, yo sé que sí, pero yo andaba en Andalucía. Sí, ah, ya ves, no me acordaba bien dónde era. Sí, es Sevilla. Es que me está dando risa en tu forma de acordar. Sí, es Sevilla. No me acuerdo de ser Sevilla, Málaga, Granada. Según yo estaba en Málaga y que se cruzó Marruecos. Sí, ya ahora ya es cualquier cosa. Sí, no, no estoy diciendo que no, no, no has querido. Quería decir todo eso. Ya sé, me crees mentirosa, pero no, sí o no que lo hicimos. Fue un viernes, fue un viernes y ni siquiera salimos, ¿verdad que nos quedamos a trabajar? Porque estábamos preparando las notas. Pero sí, sí. Hasta pusimos fotos de la Galilea en Málaga, fue en Málaga, no fue en, sí, no fue en Jiménez, sí, sí, sí. Sí, andaba precisamente ahí en Málaga, hasta pusimos fotos de ella en Málaga y todo, y ya de ahí es bien fácil llegar a Marruecos. Estos señores dijeron que, porque justamente hace unos meses, ese video que nosotros les pusimos, ya salió en este programa de Alerta Aeropuerto. Y ellos contaron ahí que iban con este señor, si no mal recuerdo se llamaba Jorge o algo así, no tengo bien fresco el nombre y todo eso, pero pues ya, resulta que... ¿Tú por qué te ríes? No, los dos se están burlando de mí, tú también lo dijiste, yo no estoy loca. Y precisamente hace unos meses, ese video que nosotros les pusimos aquí, ya salió en el programa de Alerta Aeropuerto. Ahí precisamente ellos contaron eso, de que iban con este señor, que iban precisamente ahí a Marruecos, y pues como les digo, ella estaba en Málaga, y ya de ahí es muy fácil, tomas un ferry y llegas a Marruecos, y ahí pues se hace un chorro de estas cosas, hasta en las calles, la verdad es que pues tienen, hay lugares de gallinas y así, y las tienen ahí, tú le dices, dame la viva o así, no sé, la verdad es que está horrible, la verdad da terror, da pánico, está así como que, sí, como de película de terror, y pues resulta que ella estaba yendo allá, o sea, que se iba a España, de ahí cruzaba en ferry a Marruecos, y se regresaba a México. O sea, vino mil de ella para hacer ahí a la marca. Pues imagínate, lo cual no mucho volte el santo, ahí en mi casa, ahí en la almohada. No, está muy cañón, como que sí, era un nivel de brujería, sí, ya muy, muy alto, y pues ahora, como que fue la primera vez, que regresó a este lugar, por eso tuvieron que pasar, pues su equipo de seguridad y todo, y de verdad que llevaban un equipo grande, llevaban, fueron como cuatro cajas las que llevaban, entonces sí, o sea, varios animalitos salieron mal el día de hoy. No terminaron bien ahí la historia. Pues fíjate que Seriani se la pasó toda la noche, incluso ahí haciendo guardia en el hotel y de todo, para ver cómo, cuándo salía de todo. Aparentemente, este ritual lo tenían pensado como hacer de noche, o sea, como que lo tenían pensado hacer una noche, pero se dieron cuenta obviamente de que, pues ya ves también que Chismenolikes son muy buenos para sacar exclusivas, pero no son muy buenos para esconderse. O sea, la verdad es que sí, ahí tienen a todos los reporteros casi casi poniéndole la cámara encima. Entonces, se dieron cuenta que los estaban ahí viendo, y aparentemente adelantaron la ceremonia. O sea, por eso fue que tuvieron que estar trasladando todas las cajas y todo para hacerlo. Porque aparentemente, yo me di a la tarea de buscar, y estos trabajos, tienen que hacerlos, cuando ya concluyeron, o sea, como para darle las gracias, de cuando ya este ser, ya les recompensó algo que pidió para darle las gracias, y cuando van a iniciar. Entonces, no sé si esto vaya como a razón de gracias a los proyectos que está haciendo, o venga un nuevo proyecto de Galilea. Entonces, no es algo que tú digas, ah, bueno, pues lo pospongo y la siguiente semana lo hago. No, o sea, tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo en el momento. Y muchas veces también lo sincronizan con lo de los astros, de que la luna, y que las cosas, y así las estrellas. Y coincidió precisamente, y muchos de ustedes se han de verdad dado cuenta, que ocurrió un evento, este, pues, un poco usual, que fue lo de la luna azul. Sí. ¿Te acuerdas lo de la luna azul? Que cuando fue antier, ¿no? Más o menos. Y que fue más o menos, y coincide precisamente con el día en lo que captaron a Galilea. Y que aparte, aparte, como que este ritual tenía que ver con temas económicos, de dinero y así también, o sea, el ritual que hizo Galilea, o más o menos, así es como se platica, pero también el tema de la luna azul, que aparte era luna llena, o sea, fue una cosa energética muy, muy fuerte. Antes no voló porque Dios fue grande, pero en una de esas, con tanta energía la pudimos haber visto con la aportación de México. Yo siento que fue como que el inicio de algún, de alguna cosa que ella está pidiendo, entonces, quién sabe si próximamente, no sé, sea la próxima reina de Inglaterra, no sé qué va a pasar. Pues en ese caso no tendrá una tarjetita, como para ir también ahí. No te creas, yo iba a decir, me llevo a mis gallinas, pero no, amiga, yo sería, no sé, se enteraría bien feo ahí. ¿Qué rico me las como? No, voy a hacer. Me las como bien rico cuando voy allá al pollo, pero la voy a hacer. Es como que no escuché lo que dijiste, porque este muchachito se anda portando bastante mal, pero pues miren, la verdad es que me tiene. no tanto como Galileo. No, no tanto, gracias a Dios, pero para allá va. Pero no tan mal como uno, mira, que anda como Blancanieves. ¿Cómo? ¿Cómo enano o qué? No, amiga, con siete, no más faltó, el más enano era él, lo más le cambió un poquito ahí el cuento. Y es que resulta ser, amigos, que alguien se nos escapó, así de buenas a primeras, no dijo nada. Y lo peor es que nosotros les dijimos. Así es. Y no, y lo sigo, y les sigo diciendo, por favor, alguna autoridad que se lo encuentre, en vez de pedirle foto, por favor, mejor, pídanle las INES, las identificaciones a todas las personas a las que les está acompañando, porque, insisto, no han de ser de mayores y de edad. Pero bueno, ese es tema y aparte. Resulta ser que este joven, por hacerle el favor, este, terminó escapándose, fíjate nada más, así agarró el silloncito y dijo, bueno, con permiso, ya me voy. Agarró sus chivas, corrió a la casa, y mira, corrió, empacó puras trucitas, puras trucitas, así que para la playa. para la maletita, sí. Sí, no, y luego ni siquiera bloqueador, agarró bronceador, para poder decir, no, agarren, bronceenme aquí, bronceenme allá. Y resultó que me embarraron aquí atrás. Aquí sí, me embarraron, pero en términos de bronceador, tú embarrame. Y entonces, pues bueno, ya que se nos dio la escapada, se nos fue a la playa. Y estamos hablando, precisamente, por si no, no llegaron a detectar todos estos indicios, de Daniel Bisoño, quien tomó la decisión de irse de vacaciones, no puedo decir que por un arduo trabajo, porque la verdad es que, oye, cuánto hace apenas que había regresado, y ya otra vez de vacaciones, pero bueno, está bien, el hombre se puede dar las vacaciones, qué bueno que se las dé, se va de vacaciones. Ni la chapoy. Ni la chapoy, y te digo que, bueno, bueno, algo ha de estar haciendo, pero bueno, ya que se va de vacaciones, se nos va a la playa, él bien a gusto, bien alegre, pero no sin antes contratar todo un camión, como de excursión, sí, porque, pues no creas que iba a salir el vuelo de todos, no, hay como un camioncito, sí, amiga, uno guajolotero, uno guajolotero, no, un camioncito ahí, bonito, chiquito, ahí como para unas 20 personitas, este, y se fue de excursión, y mágicamente, fíjense nada más, que donde el hombre se hospedó, también llegó este camioncito, y resulta ser que en ese camioncito, o sea, se fueron separados, claro, el hombre sí se va volando, no, amiga, no, él llegó primero, hasta la basura se separa, no, claro, que se fue aparte, no, amiga, como dicen por ahí, al chacal, no se le pasea, no se le presume, ni no se le presenta, por eso, agarró y se los llevó aparte, pero bueno, ahí al lugar, llega el camioncito, se baja la guardería completa, ahí todos los chamacos, y todos dijeron, viaje de graduación, viaje de graduación, de kíner, nada, sí, pues muy probablemente, pero bueno, ya que andaban todos ahí, resulta ser, coincidió, coincidió, ustedes no vayan a malpensar, fue una coincidencia, que en el mismo lugar turístico, se encontrará Daniel Bispoño, y ay, qué curioso, que estás aquí, oye, se bajaron todos, y todos con el cuello verde, de las cadenitas, todos como perritos, ahí con su letrita, su inicial, cada uno bien marcados, como ganado, bien que son, y entonces, pues nada, ahí se encontraron todos de maravilla, resulta ser, que Daniel Bispoño, ha venido a relajarse, a tirar la toalla, a encontrarse a sí mismo, claro, a rejuvenecerse un poquito, dijo, ¿por qué no, joven, tiene algo de colágeno, no, bueno, ahorita llega, entonces, pues llegaron todos a ir, después de unos días, porque para eso ya van cuatro días, que no se presenta, después de unos días, ya es cuando, le dicen, porque para esto, en ventaneando, nadie dijo nada, de la ausencia de Bispoño, ni dijo, se va a ir de vacaciones, nada, después de que empieza la gente, a estar preguntando, oigan, y Bispoño, oigan, qué pasó, ya lo corrieron, se hizo la buena, o sea, ya, qué pasó aquí, se celebra, o no se celebra, entonces, es cuando le dicen, oye, tenemos que dar explicación alguna, de lo que está pasando, dice, no, pues tómate una foto, y decimos que están, que estás en la playa, porque pues no, no vaya siendo que agarren, y lo chismes, y digan que ya te fuiste, que ya te corrimos, que aparte, que ya te vieron allá, que ya te vieron allá, entonces dicen, ah, no, pues claro, pero, aguántame, aguántame unas seis horas, y mando traer a mi chiquilla, como de que no, entonces, que se vacie también, claro, le habla ahí a la, en semana de regreso a clases, la mandó llevar, de la Ciudad de México, para tomarse la foto con ella, claro, que se quedó ahí un día, y todo, claro, le dijo, oye, qué crees, no quieres venir a la playa con papi, vente, que sabe qué, te escapo, no te regreso, no pasa nada, y se la llevó, y entonces dijo, todos ustedes, sálganse de aquí, sálganse, sálganse para allá, porque me salen en la foto, se tomó la foto con la chamaca, y órale, publicarla en redes sociales, ya la publicó ventaneando, ya la publicaron en todos lados, muchas gracias, ya es hora de dormir, no, ándale, vete acá al chapoteadero, ahorita hay tantito, porque papi tiene cosas que hablar con los adultos, ocupaciones, ocupaciones, cosas de grandes, cosas de grandes, y efectivamente, así pasó, muy bonito el fin de semana, porque pues, estuvo 5, 10, 15 minutitos con su chamaca, qué bonito, qué bueno, que al menos me la lleve, se la disfrute, le dio el sol, se tomó la foto, y todo bien, y todo bien, entonces ya sabes que, tiempo de calidad en familia, ustedes que saben de eso, si no se han tomado una foto con sus hijos, y los han mandado al chapoteadero, yo no puedo decir de esas cosas, no, no, no me tocó, entonces ya hubiera dicho yo, ay, cuatro minutos que me llevaron ahí, al menos aclaraste, que mi sueño no te tocó, porque los contagios andan, y que mi sueño fue el que se robó el tesoro, ya dijo que no lo tocó, no amigos, no fue el caso, sino yo ahorita les estaría transmitiendo desde la playa, pero no fue así, no fue así, no fue requerido, ya no tiene edad de ser colágeno, si, ya, ya más bien necesito, ya expiro, ya necesito colágeno, en vez de ser colágeno, entonces pues no fui requerido, pero pues, esa escapada muy bonita, ahorita ya, la chamaca ya regresó a clases, porque pues el papá tenía cosas más importantes, que hacer de claro trabajo, él no ha regresado a trabajar, pero mañana yo creo que ya, yo creo que mañana llega bien bronceado, bien contento, con su sonrisa de oreja a oreja, más le vale, porque después de, semejante surtida, semejante relajada, amiga, es que eres bien sabe, como todos les gusta mal pensar, eso fue una coincidencia divina, el que haya llegado a la graduación, todo el equipo de chamacos, ahí está, yo creo que casi, casi ya nomás, ya tenía el equipo de fútbol, y que llegaron a la misma habitación, o sea, casualidad, mera casualidad, pero oigan, yo quisiera saber, pues cómo le está haciendo mi sueño, que según estaba mal económicamente, y ahora lo veo patrocinándole todo a los chamacos, cenas de miles de dólares, ahora vacaciones, o sea, una de esas está trabajando en grupo imagen, yo creo que sí, es justo lo que me pasó por la mente, después de las declaraciones que se dieron, el día de hoy, y es que bueno, Alex Caffey todavía le duele, todavía le arde, no soporta, no soporta, no está soportando, que lo corrieron por tirarle, ahí tiria al Nacho, pero pues bueno, que fue lo que pasó, que ahora dijo, no, pues para informarles, a los nuevos talentos, que quieren entrar, a imagen, pues que la empresa está en quiebra, como ves, que no les ajusta los centavos, porque, pues entre la hora vos, Gustavo Adolfo, el Jordi Rosado, y el Nacho Lozano, se llevaron todos los millones de la empresa, los tienen en la quiebra, no nos alcanza para nada, y pues aparte, ni les van a pagar bien, ni les van a pagar una miseria, van a pasar muchas hambres, no, pues es que todavía, mira, la verdad es que quieren equiparar sueldos, como con Televisa, o sea, por favor, no, o sea, Televisa, cuánto tiempo no fue dueña, de todo México, en todos los aspectos, de gobierno, de esto, de aquello, de lo otro, porque en realidad, era la única opción de entretenimiento, no había más, con esa monstruosidad, de además, evadiendo impuestos, cómo no van a tener todos sus millones, y quieren todavía, equipararlos, pues no van a poder con esos sueldos, y son sueldos millonarios, y que la verdad, ahí sí como dicen, ni desquitados están, amiga, la verdad, o sea, imagínense, cuántos de ustedes han disfrutado, del excelente trabajo, de Laura Bosso, o sea, no, y para el rating, que consiguió el programa, de Jordi Rosado, no, amiga, ¿cuántas eran? 36 mil personas? Sí, no, no llegó ni a un punto, o sea, era punto tres, o sea, imagínense nada más, ni siquiera llegó a ser un punto. No, amigo, punto cero tres, punto cero tres, 36 mil personas vieron el programa, no, un mundo de gente, amiga, claro, y yo creo que a todos les tuvieron que cobrar unos diez mil pesos para poder sacar el dinero, de cómo está el asunto que ahora tuvo que invitar a Daniela Luján para preguntarle cómo resintió el cambio en la novela por Belinda, imagínate, imagínate, ese fue el último programa. La novicia, no, 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 hablando de su cambio con Belinda, qué primicia se acaban de lanzar, amiga, buenísima. Ni, ni siquiera creo, o sea, eso ni siquiera pasó hace veinte años. Nunca me hubiera imaginado, qué impactantes, es más, qué tontos chismes les acabamos de traer, de haber sabido, amiga, que había esa bomba enorme que consiguieron. Yo ayer que lo vi y dije, humillada, humillada, yo dejo de trabajar a partir de mañana, no servimos para esto, este tema de los espectáculos, se los dejamos a los maestros como Jordi Rosada, porque pues el plan no, que claro, que ir a buscar a Daniela Luján para preguntarle, oye, cómo te sentiste después de veinte años, cuando ya has dado como cuarenta entrevistas, cuando ya dijiste que incluso no quieres que te vuelvan a hablar de lo mismo, cuando ya. Pero ella también esta cruce se subió las piernas al sillón y lo platicó, todo encantada. Ah, pero ¿sabes por qué? Porque va a ser partícipe en la nueva gira, en la de los dos mil pop tour, ahí anda, y cantando en el diario de Daniela, entonces pues claro que va a buscar otra vez que la vuelvan a ver en las cámaras. Y pregúntenme de Belinda, y pregúntenme de Belinda, y bueno, tal para cual, pero no fue solamente Alex Caffey quien salió a reclamar, que hasta Raúl Osorio, que ya estaba enterrado en lo más profundo de su casa. Ay, amiga, Es que él ya se retiró desde hace mucho, salió y se burló, o sea, se burló y dijo, ¿cómo? A mí me salió más a reclamo, porque todavía hasta etiquetó al productor. y sé, pero fue burla, amigo, porque les puso algo así como que, ¿cómo creen que se están quedando sin dinero? Con razón, ya es primero y no han caído las quincenas, o sea, más bien fue como burla, ¿no? De que pues él ya, ni ver en el entierro, ya está retirado desde hace tiempo, pero pues sí hizo un comentario así burlón, para seguirle dando, pues como que más público a esta publicación de Alex Caffey, que yo insisto, o sea, no dudo de que imagen tenga sus problemones económicos, pero él también le queda por ahí un ardorcito. Mira, las dos cosas, trae la herida abierta, o sea, las dos cosas, trae la herida abierta, le están echando limoncito, no está soportando, y también los otros están bien brutos, o sea, contrata, sí, la verdad. Y pobres. O sea, claro, pero están pobres por brutos, porque en qué cabeza cabe contratar esos talentos, y pagarles... No, que de talento no tienen nada, si acaso el Nacho Lozano, pues es todavía un poquito más. Y pagarles cantidades exorbitantes, como si se tratara de que están trayendo, no sé a qué estrella multinacional, multinacional de todos lados, o sea, no, amiga. Sí, la verdad es que creo que se están equivocando bastante, los números no se equivocan, y el rating, pues nomás no levanta. Vamos a ver qué decisiones toman al respecto, y también a ver si los de Grupo Imagen, pues se dignan a dar alguna respuesta, pero queridos faranduleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy, queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que andaba haciendo la Galilea ahí? ¿Creen que sí llevaba gallinas en esas casas? Mira, mejor no hay que pensar bien. Yo vi una caja muy grande, no sé, en una de esas hasta un chivo, una cosa así. Ah, y pues en una de esas capaz de que los vecinos nos dicen que se escucharon cabras o algo. No, no, la verdad es que estuvo muy extraño todo eso, los invitamos a que nos dejen su manita arriba aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video. No lo olviden, yo soy Pamela Ceballos, y yo soy Mac Valencia, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!